Cuando hablamos de civilizaciones prehelénicas nos referimos a grandes rasgos a aquellas que surgieron mucho antes de la invasión y completa instalación de los pueblos indoeuropeos Jonio, Aqueo, Eolio y Dorio que conformaron la Grecia Antigua o Hélade. Alrededor del 2500 a.C. a causa de la actividad comercial con las cícladas, Egipto, la península balcánica y Asia Menor, los habitantes de Creta comenzaron a crecer en número y de manera cultural. No existía una estratificación de la sociedad acusada y es posible que tampoco hubiese esclavos. El hecho de que viviesen en una isla los obligó a que lograsen un desarrollo náutico espléndido, lo que originó, según el arqueólogo británico Arthur John Evans, la primera talazocracia de la historia, aunque algunos historiadores discuerdan con él y sostienen que la flota cretense no era de carácter bélico sino comercial de pies a cabeza, basándose en que la paz reinaba en el lugar. Importaban cobre, oro, estaño, plata y marfil y exportaban lo producido por sus orfebres, lo que los hizo conocidos en el mar Egeo, productos de alfarería, aceites, vinos y paños de lana. Evans fue un gran estudioso de la civilización minoica, término que él acuñó en honor al rey Minos, partícipe del famoso mito de Teseo y el minotauro. Descubrió las ruinas del más majestuoso de los palacios, el de Nozos. Más tarde se desenterraron los de Festos, Agiatriada, Sacros, entre otros. Dichas construcciones eran complejos megalíticos dedicados a la labor administrativa en torno a los cuales asentaba la población. Le otorgaban a cada familia una parcela para labrar y para que así pudiesen satisfacer sus necesidades. Compartían algunas características, como la presencia de patios centrales, dos o hasta tres pisos que contaban con una amplia cantidad de almacenes y talleres y, además, coincidían en la ornamentación. Frescos de motivos por lo general marinos en las paredes interiores de las habitaciones más importantes. Y hablando de arte, los cretenses gozaban de un excelente nivel. El Museo Arqueológico de Heracleón, situado en la costa norte de Creta, recoge la mayor suma. Su pacifismo y amor por la naturaleza se evidencian en sus frescos, vasijas y joyas. Se recreaban también practicando deportes como carreras, competencias de saltos y otros en los que era preciso ser ágiles, fuertes y resistentes. El más afamado, sin lugar a duda, es el de la metaurocatapsia o salto del toro, que, por ser considerado un símbolo de fecundidad y fortaleza, era un animal sacratísimo en su religión politaísta. El mismo consistía en asir los cuernos de la bestia para dar una voltereta por encima de ésta, y participaban tanto mujeres como varones. La mujer jugaba un papel activo. En las pinturas se las muestra participando junto a los varones de actos públicos y, a veces, como sacerdotisas. No obstante, la cuasi-utopía feneció. A partir del año 1600 a.C., los Jonios y los Aqueos, dos tribus indoeuropeas procedentes del centro de ese continente, empezaron a invadir de modo gradual el territorio griego, hasta llegar a la isla de Creta hacia 1450 a.C. Absorbió la cultura minoica y eso desembocó, con los años, en el nacimiento de una nueva civilización denominada misénica, que se destacaba por erigir poderosas ciudades cercadas por murallas pétreas, entre las que cabe mencionar a Misenas, Pilos y Tirinto. Distintos a sus predecesores, los misénicos sí que eran belicosos y, debido a cambios en el sistema de gobierno, como por ejemplo la implementación de un consejo gerontocrático en las aldeas, la concentración del poder y los privilegios de los Wanax, que eran reyes que cumplían roles militares, jurídicos y religiosos, y la aparición de la esclavitud, llevaron al extremo la desigualdad entre las clases sociales. Podemos, sin embargo, encontrar semejanzas en la intensa actividad comercial y en las formas de expresión artística. Ambos eran brillantes ceramistas y orfebres. Amén de todo eso, este pueblo es recordado por la que es la tumba circular o tolos más colosal de Grecia, el tesoro de Atreo o tumba de Agamenón. El fin de los misénicos no fue muy diferente del de los minoicos. Se cree que perecieron ante la invasión por parte de los dorios, después de la cual transcurrió una época de la que muy poco se sabe. Pueden encontrar las fuentes bibliográficas de las que me valí para hacer este video en la descripción del mismo.